Yo he sido sufrido desde que nací Sufriré tranquilo hasta que Dios quiera Pues todo en la vida tenemos problemas Si sigo este tema yo nunca termino Desde que nací tengo este destino Sufrir, sufriré me toco a mí A mí me toco sufrir Sufrir, sufriré me toco a mí A mí me toco sufrir Sufriré me toco sufrir Sufrir, sufriré me toco a mí A mí me toco sufrir Sufrir, sufriré me toco a mí A mí me toco sufrir Hay muchos que sufren como yo he sufrido Y no son conformes y se dan un tiro No quiero estar vivo aunque esté sufriendo Aunque esté llorando o esté padeciendo Sufrir, sufriré me toco a mí A mí me toco sufrir Sufrir, sufriré me toco a mí A mí me toco sufrir Sufrir me ha tocado Sufrir me tocó Quién sabría hasta cuándo Voy a sufrir yo Pero quiera Dios Que esto se termine Que todo se acabe Que todo se olvide Sufrir, sufriré me toco a mí A mí me toco sufrir Sufrir, sufriré me toco a mí A mí me toco sufrir A mí me toco sufrir A mí me toco sufrir Gracias.